Estamos viviendo momentos que son muy difíciles y que repercuten en los municipios. Tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en varios sectores y me parece que la verdad que a veces los gestos tienen mucho que ver con la labor de todos los días y la labor de gestionar. Así que nada, fue una opinión y la verdad que es lo que realmente pienso. No me ando... Ustedes me conocen, a veces no sé si es bueno decir las cosas sin filtro, pero es lo que realmente pienso y creo que todos tenemos que abocarnos a solucionar problemas, no sacarnos fotos y cuestiones. Tenemos que en esto, la verdad que recalcar, cuando hay un problema que es el tema de pavimentos, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca y todos nos ponemos a trabajar en esa dirección, seguramente encontraremos no la solución definitiva porque son problemas muy grandes, estructurales, que necesitan mucha inversión, mucho trabajo. Pero es como la vida de uno, cuando quiere lograr algo le tenés que poner el esfuerzo, concentrarte en lo que querés y no andar diluyéndose en otras cuestiones. ¿Usted piensa que Seolini hace un tiempo que está un poco alejado del proyecto nacional, no? ¿O se podría decir eso? Como que quiere armar su propio camino. Cada vez que hablo, a veces... Pero bueno, lo que pienso es que a veces cuando uno empieza a pensar en forma individual y no colectiva, cuando empieza a pensar en cuál es el futuro político que le corresponde, si mañana va a haber una elección y te va a tener un cargo nuevo, o si querés ser algo más, o sea, salir del foco de cuestiones importantes, la salud, la seguridad, la justicia, la educación. Entonces, el tema es ese, el reclamo a veces que tenemos los intendentes es decir, necesitamos resolución de temas que tienen que ver con la provincia y bueno, eso era nada más. ¿Tienen proyectos en común todavía con Cristian o se han dividido quizás por esto porque tienen que ver con Seolini, con Cristina? No, son distintas labores. A mí me tocó esto en un momento institucional de Bahía Blanca, fue una decisión difícil, evaluar a la gente si fue positivo o negativo, qué sé yo. No es un tema que a mí me toca solucionar los problemas. Y obviamente que el Ministro tiene sus problemas también, o sea, creo que no se puede estar en dos lugares a la vez y la verdad que la situación que vive la provincia, por esto que hablábamos de Seoli, en distintos aspectos, requiere que se estén abocados a eso. Así que hoy por hoy estamos asumiendo la responsabilidad en el caso nuestro, y digo nuestro porque es colectivo también aquí, es el trabajo de empleados, de funcionarios, de plantas, de profesionales, de toda una estructura municipal y de gente que no está dentro de la estructura municipal como la sociedad de fomento, vecinos, clubes, que colaboran para hacer todos los días una ciudad mejor.